Hablábamos de Charles Wolff, que es un personaje, como dije ya, clave en esta, muy bien actuado, dicho sea de paso por un gran actor norteamericano que es Stanley Tucci. Bueno, el caso es que Wolff, yo creo que no solamente logró Fix the Fund, que era su programa inicial, sino que él se quedó prácticamente de por vida, haciendo el trabajo de la reparación de las personas que sufren este tipo de accidentes. Cualquiera que sea la razón. Y yo estimo que él verdaderamente es una persona que, en primer lugar, en la película lo pintan como una persona un poco más adinerada de lo que en realidad lo era. He leído por ahí que no era tanto así, que su apartamento era apenas un apartamentico chiquitico en el village, que no tenía los recursos que aparentemente muestra tener allí. Otra cosa interesante es que su esposa, que trabajaba en un bufete, en una de las torres, la semana anterior le cambiaron el horario para que entrara. En vez de a las nueve, como era antes, a partir de ese día, él comenzó a llegar a las ocho y media y el accidente, el primer ataque fue a las ocho y cuarenta y seis de la mañana. O sea que se especula que si la señora hubiese mantenido el horario anterior, pues no habría muerto y quizá Wolff no habría tenido el protagonismo. O sea que a mí, a mí ese personaje me gustó mucho. Me parece que la actuación, me parece que fue la mejor actuación, la de Stanley Tucci, porque no es el personaje central, pero es el personaje que funciona como el tábano para reorientar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso del tábano? ¿Cómo es eso del tábano? Explícame lo que es. Pero primero que es un tábano, porque recuerda que hay audiencias que no son venezolanas en este programa, que es un insecto que pica durísimo. No, yo creo que él es como Pepe Grillo. Sí, la conciencia de la situación, a lo mejor no fue así en la vida real, pero es un tipo que en la película no es un obstáculo, pero lo presiona mucho al abogado o a Feinberg para que exactamente se arregle el fondo en una dirección apropiada. Yo quisiera comentar a propósito de ese personaje, como digo, creo que es como Pepe Grillo, porque él introduce, digamos, en el universo del negociador Feinberg, que busca la fórmula más desconectada de la singularidad de cada caso, porque si no sería imposible cómo evaluar cada caso en particular, el dolor, el sufrimiento, lo que sea, eso es prácticamente inconmensurable. Entonces, él se va por la vía de las fórmulas y qué sé yo, y este lo que hace es introducir la dimensión humana, que creo que el Word introduce la dimensión humana, que me parece que es lo que está detrás fondo, en realidad, de la política del Congreso, de las decisiones que se tomaron, etcétera, porque aunque no haya justicia, sí hay un reconocimiento del sufrimiento humano y de la reparación. Y a propósito de la reparación, yo les quería comentar que ese es un tema que me ha dado vuelta a raíz de la película, porque en Francia, por ejemplo, hay un principio de reparación que se creó en el 2016 por la corte de Aix-en-Provence, en el cual existe lo que ellos llaman el perjuicio por la angustia de la muerte inminente. Y esta categoría la introducen, por ejemplo, en los casos del juicio por el atentado en el Bataclan, que se ha producido este año, todavía no ha terminado. En ese juicio, ese es uno de los aspectos de reparación a considerar, porque claro, ahí hubo gente que se vio prácticamente con la pistola encañonándolo y consciente de que se iba a morir en los próximos minutos. Entonces, algunos no murieron porque se lograron salvar, y esos tienen este argumento de la reparación adicional. Pero yo me pregunto, con el desarrollo de nuestras sensibilidades, personas del siglo XXI, en sociedades prósperas que hoy en día respetan al ser humano y que quieren protegerlo, ¿hasta dónde, de qué manera se va a desarrollar la subjetividad como para las reparaciones? El tema, por ejemplo, de las mujeres, hoy en día del feminismo, que alguna vez seguramente haremos un programa sobre ese tema, es uno de esos temas posibles. Después le contaré una anécdota de ese día en mi vida personal. Dos cosas sobre ese punto, María Sol. El primero, en el documento que justifica la creación del fondo para las víctimas, se establece que se va a cubrir, además del cálculo económico, etcétera, etcétera, se va a considerar la pena y el sufrimiento de los familiares. Le ponen tazan a la hora de hacer el cheque. Uno de los componentes que decide el monto del cheque es esa cosa vaga, difícil de definir, que es la pena, el dolor y el sufrimiento de los sobrevivientes. Pero entiendo que eso se tazó, Álvaro, en un monto básico para todos. Por eso, pero... De 250 mil dólares. Bueno, pero se consideró eso. Y además, el mismo Feinberg, no sé si Feinberg o Charles Wolf, aquí me confundo un poco, puede ser cualquiera de los dos, que dice que aquí la mayor cantidad de personas que quedaron vivas fueron mujeres y niños. Murieron más hombres que mujeres en ese accidente. Luego hubo más viudas y más huérfanos. Y a esa gente el Estado tenía que protegerlos económicamente. Yo creo que el tema que discutimos antes, la justicia versus la ley, es decir, aquí parece muy duro que se adopten medidas, digamos, uniformes o incluso un algoritmo matemático para determinar cuánto a uno y cuánto a otro con tales y cuáles factores considerados. Eso es la ley. Si eso es justo o no, eso es un tema debatible. Pero es como una sociedad funcional decide sobre la base de las instituciones y de la ley. Se procura que la ley sea justa, pero la prioridad la tiene la institucionalidad. Y a veces la institucionalidad no produce justicia. Este es un tema a mí me parece fascinante para para discutir en otros casos, porque recuerdo alguna vez que un dirigente político del de la revolución chavista me dijo a mí nosotros para nosotros la constitución está bien, pero lo que se impone es la justicia. Y si la ley se opone a la justicia, hay que hacer prevalecer la justicia. Desde luego ellos definían la justicia, pero eso es otro tema distinto al de la película. Bueno, Fíjate, yo creo que no sé si a ustedes les parece que el próximo segmento del programa, no sé si ya agotamos la discusión de esta película. Una anécdota personal. Ah, la anécdota, María Sol, por Dios, por favor. A las nueve de la mañana yo estaba en la casa y me llamó mi esposo que estaba en la oficina y me dice, prende el televisor. Y yo prendo el televisor y en ese momento era el segundo avión el que estaba estrellándose contra las torres. Y en ese mismo momento mi hija iba montada en un avión de American Airlines hacia Nueva York. Qué increíble. Yo no supe de su destino hasta las cuatro de la tarde. Qué terror, María Sol. Cuando la mandaron para Miami, donde se tuvo que quedar hasta que, bueno, las cosas se restablecieron. Pero para mí ese día fue un día. Mi único razonamiento era, como yo decía, bueno, como los chavistas son amigos de Bin Laden, si van a tumbar un avión, el último que van a tumbar es uno que sale de Caracas. Con eso me consolé hasta las cuatro de la tarde. Qué terribles horas, ¿no? Qué horror, qué horror. Bueno, gracias a Dios no estaba en el vuelo equivocado. No. Bueno, vamos a cortar y volvemos ahora con un tema que creo que María Sol pudiera desarrollarlo, visto que... Ya ustedes van a ver por qué. Vamos a cortar y volvemos en unos breves instantes.